Un llamado a la comunidad para que haga uso de los servicios de salud que ofrece la IPS municipal hizo la jefe de promoción y prevención Alejandra Orozco Vélez al señalar que la entidad ha reanudado la atención presencial en la mayoría de los casos tanto en la sede hospitalaria como en los diferentes puestos de salud. Claro William, sí es importante decirle a nuestros usuarios que la IPS en el municipio está tratando de brindarle la oportunidad de que regresen a retomar sus servicios a que hagan parte nuevamente los servicios de la IPS municipal. Estamos tomando todas las medidas de seguridad, todos nuestros funcionarios tienen sus elementos de protección personal, estamos realizando limpieza y desinfección constantemente en nuestras sedes, entonces es con el fin de garantizarles a ustedes los usuarios de que vengan y sean atendidos con responsabilidad, de que estamos en un momento difícil de la pandemia, pero pues la idea es de que ustedes lleguen nuevamente a la institución, de que nuevamente hagan parte y participen de todos los programas que tenemos dentro de la institución para que así podamos mejorar la salud de todos los cartagüeños. Para facilitar la atención a los usuarios y como forma de prevención se han determinado algunas medidas que deben ser tenidas en cuenta. Sí, nosotros tenemos ya la mayoría de los servicios de forma presencial, tenemos sí en unos centros de salud, por ejemplo en San Joaquín, tenemos destinado para la atención de las gestantes solamente pues por el grado de responsabilidad que deben de tener con ellas y evitar en ellas sí un contagio de pronto. Y aquí en el centro de salud del Cipres tenemos todo lo que es el ruido cardiovascular, lo que son los pacientes hipertensos y diabéticos, pero ya nuestra sede hospitalaria en Zaragoza ya estamos reanudando todos los servicios. También tenemos un puesto alterno que es en el Colegio Manuel Quintero Penilla, donde estamos realizando control de crecimiento y desarrollo, vacunación a libre demanda, o sea, no necesitan tener la agenda para poder ser atendidos y también estamos realizando citologías. En el Colegio Manuel Quintero Penilla se desarrolla desde hace varias semanas una jornada especial de atención para los habitantes del sector. Bueno, en el Colegio Manuel Quintero Penilla estamos desde el mes de agosto, sí, gracias pues a la ayuda que nos prestó la Secretaría de Educación y al rector de la institución hemos podido tener un puesto alterno, sí, un centro de atención alterno allí, estamos atendiendo desde las 8 hasta las 2 y 30 de la tarde, sí, invitamos a la comunidad que de pronto todavía está un poco rehace a asistir a los centros de salud, aquí allí también pueden acceder a algunos servicios como es crecimiento y desarrollo para los niños, vacunación niños y adultos y citologías, entonces también estamos con todas las medidas de protección para brindarles una atención humanizada y con mucha calidad. Esta semana en la sede hospitalaria se viene prestando el servicio de vacunación a todas las personas que se acerquen allí.